Está con nosotros la señora Evelyn. ¡Ay, bienvenida! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué linda está Evelyn! ¡Está hermosa! ¡Gracias, Barbie! Cada vez que la presenta va a ser... ¡Está Barbie! No, y eso que no se levantó la camisita, no te lo más... ¡Barbie, Barbie! No sabés los abdominales del abdomen, el abdomen que tiene Evelyn. Tomás, ¿no pensás que ella está linda? Sí, por supuesto, siempre fue linda. ¡Vamos! No, antes estaba bien. Ustedes me quieren sacar una frase. Lo van a lograr. Yo creo que corresponde, que me parece, que yo me siente... Ustedes hagan las preguntas. ¡Que desfile! ¡Que desfile Evelyn! Pero ella dijo, antes no más se comía el flancito. Mirá lo que se comió, lo que está comiendo ahora. ¡Muy bien! O sea... Me pide que desfile. Bueno, qué reconocimiento interesante. Sí, Evelyn. Es el cuerpo hermoso sin celado. Pero tampoco es un objeto. ¡Claro! ¡Claro! No jocifiquemos a la mujer. Esto es televisión. Está bien linda que es Evelyn. Estás para sacarte el saquito. ¿Cómo estás, Evelyn? ¡Mapa! ¡Bravo! Más linda pregunta. Voy a hacer la primera pregunta. Tomás Dente. Sí, la primera pregunta. Por supuesto que feliz. Seguramente. Estás bien, Tomán. Tomán, estás bien. Una pregunta incisiva, Tomán. ¿Te sentiste? ¿Hablan a menudo o están incisivas? Hablamos de los chicos. ¿Vos te hablas con los padres? Quería hacer una pregunta. Quería hacer una pregunta. Perdón, quería hacer una pregunta. Establezcamos un orden, muchachos. Yo sé que estamos todos sábidos de saber, pero... No, primero feliz con tu desembarco aquí. Muchas gracias. Muy feliz. Yo también. No es lo mismo que le dijiste, no quiero meter cizaña. Claro. No es lo mismo que le dijiste a Fran de Iglesias. Sí, sí. Quería preguntarle a Evelyn. Quería preguntarle a Evelyn. ¿Qué te llevó a aceptar justamente esta propuesta de Molly de Canal 13? Para, bueno, que seas parte del plantel de nosotros a la mañana. Que la producción es muy, muy eficiente y realmente dijo las palabras indicadas para que yo esté hoy acá con ustedes. 300 mil pesos. Y estoy muy contenta. Sí, no pasa. Las cosas no pasan. Justamente el cambio en la vida es que dejé de pensar en situaciones de estar abocada a la economía, de estar dedicada a lo material. Yo no me enteré. Y hoy me dedico a hacer cosas que me divierten y creo que esto es un desafío. Es una posa de aclaración. Yo te quería preguntar, si fuese la conductora, ¿hubieres he hecho lo mismo con Fabián? ¿Convocarlo? Claro. Sí, por supuesto. Es más, Fabián es testigo que apenas nos separamos hubo una idea de estar juntos como co-conduciendo o como un periodismo, como los famosos Pels en su momento, como Carla Peterson y Maica Migorena y Fabián. No, yo quiero aclarar, Martín Kuehler, que no era oportuno. Quiero aclarar, Martín, que es amigo tanto de él como mía desde hace muchos años, que es el presidente de MOL, siempre quiso convocar a Eber en este programa desde el primer día que este programa estuvo. Ahora, cuando llega la propuesta, ¿no? El que no querías eras vos. La besaste. La mamá lo expliqué, no, 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 la beté, lo expliqué muchas veces. La besó Carolina, ¿eh? No. No, fue él. Perdón, Barbie. No, 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 digo, tengo que hacer realidad. Igual, digo. Así da Barbie hoy. Oye, Barbie, ¿sá? Así da Barbie. Llega a la propuesta. Incluye mucho, incluye mucho a veces quienes están al lado y, por ejemplo, a la primera persona que recurrí, obviamente, son mis hijos, que me dijeron que sí, a nuestros hijos, perdón. Y a tu pareja. Y después a Juan, que le dije, Juan, ¿qué hago? Y me dijo, pero buenísimo, es que voy a estar ahí escribiendo y que es mi pareja. Su amor, la que la puso así. Esperá, Juan en ese momento no estaba. Por eso, no, no, la pregunta, porque a eso iba, ¿con quién habías consultado? ¿Me vino hoy? No, Juan iba a venir, pero bueno, él tiene una profesión de médico. Miren, ahí está. Y había muchos pacientes especiales. ¡Evelyn, Juan y Doman se tienen relaciones, se conocen? No, no se conocen aún, pero porque no se dio. Sí, no tengo problema. Y otra pregunta que te quiero hacer, Eveline, ¿qué aprendiste de Doman? Mirá qué lindo que es Fabián en el novio. ¿Qué te dijo Doman? ¿Qué aprendí de Doman? Veinte años de una relación lindísima, de familia. Después tuve mucho sufrimiento. Y hoy estar acá con él trabajando y ser familia desde otro lugar, aprendí a soltar, aprendí a saber que la familia no es la familia Ingalls como yo pensaba. Yo creía que solamente existía la familia Ingalls, la mujer, el hombre saliendo para adelante, luchando por los hijos. Y me di cuenta que hoy en día las familias somos distintas. Evelina, ¿verdad? Pueden tener otras vidas, pueden tener otras cosas, pueden tener otras parejas y seguir conviviendo. Ayer Fabián, por ejemplo, me quiso dejar unas cosas en casa y yo no estaba y le dije agarrá la llave, entrá a casa, entró a casa, las dejó. O sea, creo que... Guarda lo que deja, ¿eh? Eso está bueno. Eso está bueno que me costó mucho, me costó mucho, mucho, mucho. No me quedó claro. Creo que la separación son, para la mujer, cuatro o cinco años de aprendizaje. Pero, Evelina, ustedes venían con un perfil.